Para evitar que las drogas den el primer paso, escucha primero. Escuchar a los niños y jóvenes para ayudarlos a crecer sanos y seguros. Pasa tiempo con ellos. Felicitalos, porque recibir afecto nos hace fuertes. Conoce los planes de tus hijos. Establece reglas razonables. La desinformación es un aliado de las drogas. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.